Buenos días. Teniendo en cuenta que, como lo dijo el Intendente, como lo acaba de decir el Director de Salud de nuestro municipio, ya ha tenido un recorrido, un pantallazo por cómo estamos. La pregunta es, ¿cómo está Coronel Rosales y en qué podemos mejorar? Yo parto de una premisa básica, que está muy bien, porque tiene un Intendente que ha tomado una decisión política en cuanto a la cantidad de dinero que destina a salud. La verdad que es un lujo encontrar un Intendente que tiene casi el 30% del presupuesto, o más, estamos ahí, Carlos, más alto, destinado a la salud. Sin una decisión política clara, esto no se puede hacer. Carlos puede ser más o menos hábil, pero sin una decisión política se dificulta muchísimo la gestión. Así que digo, la verdad que en ese aspecto, con el Rosales está más que bien orientado. ¿Cómo estamos con el tema de la coparticipación? Teniendo en cuenta que venimos con una provincia que está también peleando un poco el tema con Nación, el tema de los fondos, y cómo estamos en el interior de la provincia, que hacemos una diferencia con lo que es el conurbano, con respecto a lo que llega por parte de la provincia. Bien, la verdad que hay mucho por mejorar ahí, pero la realidad es que se encuentra, o me encontré con un municipio donde tanto Carlos, como secretario, y obviamente Mariano como Intendente, están preocupados por mejorarle la calidad de la atención al vecino, por lo cual están viendo cuál es la forma ideal y de mejorar realmente, tener más recursos para poder invertirlos en salud. El CUD es mejorable, lleva tiempo, no es algo que sea rápido, es el código único de distribución, y la verdad que es una ecuación polinómica y es una cosa compleja, pero la verdad que tener autoridades que se encargan de querer mejorarlo y de querer avanzar, la verdad que es todo un mérito. En cuanto al tema de salud y el paradigma que hay en salud en Coronel Rosales, lo que pudo ver, ¿qué diferencia hay sustancial con respecto al paradigma de salud que tienen ustedes así? La realidad es que son muy distintas desde los kilómetros cuadrados, la cantidad de habitantes, lo poblacional, tiene que ver con lo que se aporta, digamos, la verdad que ustedes tienen 70.000 habitantes, nosotros tenemos 286.000, 33 kilómetros cuadrados nosotros, que es muy poquito y densamente poblado, se tienen otra realidad, pero haciendo un comparativo, yo lo que veo es muchísimas ganas y mucha seriedad en la inversión. Esto no es menor. A ver, la mayoría de los municipios, o muchos, no sé si en las mayorías, encontramos por ahí la necesidad, por la presión popular, de querer generar algo rápido y sacarse una foto, como lo llamamos habitualmente, con algo nuevo. Y acá la verdad que tanto Mariano como Carlos se están diciendo en qué invertimos y la foto viene después. Esto es esencial porque se está pensando en políticas de salud pública, no en algo... ¿Qué les falta a Rosales? En materia de salud, ¿no? Sí, a ver, me parece que como a todos los municipios, incluyéndome el nuestro, que también le hacen falta cosas, partiendo de una base, yo valoro el esfuerzo de los municipios cuando toman salud y tienen hospitales propios. ¿Por qué lo valoro? La ley marca claramente que el segundo nivel de atención le corresponde a la provincia. Acá me pongo del lado de los municipios sin lugar a duda, digamos, ¿no? Así que cualquier municipio donde hay una estructura, un hospital propio, ya hay que defenderlos y que ver cómo podemos salir adelante entre todos, porque la verdad que es un gasto en el cual, perdón, es una inversión, pero se termina generando un gasto porque no es obligación del municipio. Claramente los municipios que tenemos estos hospitales y que en el caso nuestro que es enorme, más una maternidad y más todos los centros de atención primaria, nos termina llevando una cantidad de presupuesto importante. De ahí que vuelvo... ¿Es también un hospital municipal? Nosotros tenemos un hospital municipal, una maternidad, 19 unidades de atención primaria, dos de respuesta inmediata, un instituto de rehabilitación, un instituto de baja visión. Ahí terminé. Imagínense la cantidad de efectores que tenemos. Cabe remarcar lo que usted dijo al principio de la nota. O sea, no nos vamos a comparar, nosotros somos 70.000, ustedes son 200.000 habitantes. Obviamente, las necesidades son muchas más. Sí, sí, pero resalto de vuelta, hay una decisión política clara en cómo llevar adelante políticas de salud. La verdad que es muy bueno esto. ¿Y usted realmente está en lo que es la gestión pública como Secretario de Salud con este gobierno o cuánto se viene trabajando desde lo político? A ver, yo inicié la política cuando se inició Jorge Macri en Vicente López. Fui ahí director general, después pasé a ser Secretario de Salud. Llevo cuatro años en el municipio como Secretario. y la verdad que hemos avanzado mucho, pero también debo reconocer que nosotros recibimos un municipio en estado de salud con buenas condiciones. Siempre uno costumbra hablar mal del que estuvo antes. La verdad nosotros recibimos con buenas condiciones. Lo hemos mejorado claramente, lo hemos superado cómodamente. ¿Y cuál ha sido su aporte en toda su gestión? Lo más sustancioso podemos decir, lo que más se destaque. Lo que nos recarga siempre Jorge que es pensar en el vecino. Y esto tiene que ver con cada inversión que uno hace, pensar que uno no puede aumentar el gasto corriente, uno no puede aumentar la cantidad de empleados que trabajen o no, porque uno se va. Uno es un... Hoy no somos funcionarios, somos vecinos que tenemos funciones. Cuando dejamos de tenerla, volvemos, cada cual, yo en mi ciudad, mis hijos siguen jugando en la plaza, van al colegio, sigo siendo un vecino más. No puedo dejarle al que sigue una herencia que es insostenible o que a corto plazo va a producir un perjuicio.